... 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 Te han expulsado ya de la orden de los tumbados, chaval. Ya... ...ya me lo ha ganado, ¿no? ... 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 un pasito tonto macho para salir de ahí cuidado con las chinitas y las cosas mira ahí ahora donde está el punto asómate asómate el molón es que te asomas aquí al patio tienes que pendular un poquito para ahí coger unas anillas pues hacer travesía por ahí y coger esa fisura brutal brutal y 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 a y con y y Despacito, despacito, haciendo la travesía. Despacito, 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 despacito. Despacito, 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 despacito. 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 Vamos, machín. Machín de la roca. Despacito. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!